Bien, hemos visto en un vídeo anterior cómo hacer la suma de dos ángulos. Vamos a ver ahora cómo sería la recta de dos ángulos. Para ello lo primero que tenemos que trazar es dos ángulos. Yo voy a trazar dos ángulos cualesquiera. Para ello trazo una semirexta y otra semirexta. Las dos semirextas se han cortado en un punto que ya sabemos que vamos a denominar ángulo A. Vamos a trazar ahora otro ángulo aquí en la derecha. Este ángulo lo vamos a trazar un poquito mayor al A. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la semirexta. Trazado aquí un trozo de recta sin querer. Lo borramos bien. Volvemos. Hemos trazado esa semirexta para hacer el ángulo B. Trazamos ahora otra semirexta. Por ejemplo, vamos a hacerlo obturso. Venga. Este es un ángulo obturso, ya lo sabéis. ¿Vale? Mide más de 90 grados. Ya lo tenemos aquí. El ángulo B es un ángulo obturso. Y el ángulo A es un ángulo agudo. El ángulo A mide menos de 90. El ángulo B mide más de 90. Vamos a hacerle la resta. Imaginaros que esto es un queso y este otro queso. Al queso B, que es mayor que la, como estáis viendo, le vamos a restar este trozo. A este ángulo B le vamos a quitar este trozo. A ver qué nos da. Muy bien. ¿Cómo se hace? Cogemos la regla y trazamos aquí abajo una semirexta, una semirexta cualquiera. Una semirexta, ahí la tenemos. Ponemos un punto. Nuestra semirexta va a ser A'. Bien. Y ahora vamos a realizar el transporte de ángulos que ya venimos haciendo a lo largo de todo este curso. ¿Cómo se hace ese transporte de ángulos? Hacemos centro en A con la medida del compás que queráis. Podéis abrir el compás, todo esto, 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 lo que queráis. Yo lo voy a trazar, por ejemplo, desde ahí. ¿Vale? Pues muy bien. Cogemos el compás y trazamos un arco que me corta la dos semirexta del ángulo A. Como estáis viendo, un punto aquí que vamos a denominar uno y otro punto aquí que denominamos dos. Lo muy importante es que siempre coloquéis nombre a esos puntos, que le deis un nombre, para que no os perdáis. Porque si no luego no sabéis dónde estáis, no sabéis por dónde vais, se os confluyen muchas líneas y arcos y no sabéis qué es lo que estáis haciendo realmente. Bien, fijaros, yo he cogido y he hecho centro con el compás en B. Con la misma apertura, fijaros, tenemos esta apertura de A a 1 y con esa misma apertura muy importante, si no, no os saldría la recta de ángulos, ahí lo tenemos. Bien, y trazamos ahora, pues, otro arco que va a cortar al ángulo B. En dos puntos, aquí lo veis, en dos puntos vamos a denominar tres y el punto cuatro. ¿Qué hacemos ahora? Pues mirad, manteniendo esta radio, manteniendo esta apertura del compás, hacemos centro en A' y trazamos un arco. Un arco grandecito. ¿Vale? Un arco, ahí lo tenéis, grandecito. ¿Vale? Bien. A continuación, ¿cuál es el ángulo más grande? ¿El A o el B? Como estáis comprobando, el B es el mayor, es el obtuso, el que mide más de 90. El ángulo A es agudo, mide menos de 90. Pues, hacemos centro con el compás en 3 y abrimos el compás hasta el punto 4. ¿Por qué? Empezamos por aquí y no por A. Pues porque este ángulo es mayor. El ángulo A, habéis visto que es mayor. Habéis visto que este punto se llamaba B, pues aquí, en el punto donde está A', también coincide B'. Coinciden A' y B'. Cojo ahora el compás y con esa apertura de 3 a 4, mirad, hago centro aquí, en este punto, que podemos denominar perfectamente 3'. Y hacemos un arco, hacemos un arco de circunferencia. Ahí lo tenemos, que ha cortado el arco que antes teníamos en este punto. ¿Lo veis? ¿Este punto cómo se denomina? A ver, ¿lo sabéis? Sí, hombre. Pues este punto se llama 4''. Muy bien. Ahí está, 4'. Como habéis visto, lo que hemos hecho es transportar esta medida de 3' a 4' aquí abajo, de 3' a 4'. Ese sería el ángulo B, como estáis viendo. ¿De acuerdo? Vamos a trazarle también aquí una semestrita, para que lo veáis más claramente. Aquí lo veis, este ángulo es el ángulo B. Vamos a rectarle a A. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo de muchas formas. O bien partiendo del 4' hacia la derecha, o bien del del 1' hacia la izquierda. A mí me gusta partir del 4' hacia la derecha, para que me quede la solución por este lado. ¿Cómo lo hacemos, entonces? Mirad, si yo voy a utilizar, si yo voy a empezar de izquierda hacia derecha, este punto, entonces, lo vamos a denominar como tenemos aquí arriba, 2'. Este punto se va a denominar también 2'. Este puntito de aquí. ¿Vale? Cogemos, hacemos centro con el compás en 1, y abrimos el compás hasta el punto 2. Ahí lo tenemos. Ya tenemos esa apertura. Esa apertura es el ángulo A. ¿Qué hacemos ahora? Pues hacemos centro en 2' con esa apertura, y vamos a trazar un arco, que me cortará al arco que antes teníamos. Aquí lo tenemos. ¿Y cómo se llama este punto? A ver cómo se llama. Si este es 2', ¿este cómo se llama? Muy bien, 1'. ¿De acuerdo? Si yo cojo ahora la regla y uno el punto A' con el 1', ahí está. Vemos que este trozo de aquí es este trozo de aquí. Luego, si a este trozo grande yo le quede a este trozo, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es todo lo que hay de 1' a 3', que sería la solución. Luego, cogemos y marcamos la solución. Marcamos la solución. Siempre hay que marcar la solución para saber realmente si os habéis enterado. Bueno, sería esa semirrecta y esta otra semirrecta. ¿De acuerdo? Pues la solución es esta. ¿Vale? Si ahora lo dibujáramos como en otras actividades os he dibujado. Mira, si yo tengo este ángulo, el ángulo B, que era todo este, ¿verdad? Era todo este, ¿verdad? Este trozo de queso. Yo le he restado este trocito. ¿Qué es este trocito? ¿Qué trocito me ha quedado? Pues me ha quedado este. Todo esto sería la solución. ¡Gracias! ¡Gracias!